Miren señores, acá en Avenida El Sol, botando humo, ay ay ay, legendario, bueno, estamos acá en Surco, Surco Viejo, San Roque, en la Avenida El Sol, cruce con Avenida El Carmen, acá tenemos una pollería conocida, el baño, Super Jimmys, y acá señores, las mejores carnes y parrillas, anticuchos, pancitas, en tienda sushi, buenazo, cocinan todo así a la parrilla, con su carbón, qué tal el color, qué tal los olores, cosa seria, vamos a ver acá, haciendo cola a la gente, 8 soles los picarones, para qué, para lleno, vamos a ver la lista, tarjeta de débito, crédito, 3.5% más, pago, pleno y ya, pido, hora de atención, de 5 a 10 y media, hasta las 11, los solos trabajan solamente, 5, 6 soles, lo justo, parrilla sucia, hay de echar agua para limpiar todo el, y acá hay sushi, por aquí, peor a parrilla, y mucho para mí no, para mí no 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 ¡Qué rico! Le echaba aceite, creo ¡Oh, tarrón de pollo! Una por pollo con tres palitos, una de dos palitos, ¿no? La rica es muy vieja, señores. Ahora viene acá la pancita. ¡Ese es mío! Aquí está aceite, aceite. Para quemarlo. Aquí tengo un corte para que cocine más rápido. Huele espectacular. Bueno, queda rico. La muñequita. Este mío es el cuaje. Perdón, es la pancita. La pancita. La pancita. Acá va el ajicito. La pancita. La pancita. La pancita. La pancita. La pancita. Al maestro Chao